hola como les va a todos un gusto volver a estar aquí conectados el día de hoy vamos a estar entrevistando a quien es el gran famoso mister terror o como yo le digo barbas en breve se conectará barbas o tomaso eneas a entrevistarse y poder conversar con él un poco más a fondo del tema ahí bueno se conectó ya mismo te pongo en vivo tomaso uno de los asuntos que vamos a tocar hoy día es un poco de ya con alguien de ese nivel por entrevistarlo habiendo recorrido más de los más del 90 por ciento de la de las carreras de xc como hace poco me estaba diciendo monobiker y todo lo que la gente conoce a barbas en lo que lo ha visto tomados de fotos y en lo que yo me he metido en carreras a tratar de hacer algo y lo he podido tener el honor de conocerlo y hemos conversado y no hemos reído y hemos hasta guaseado también hablando tonteras de hoy día lo vamos a entrevistar pero quiero enfocar un poco a las metas 2019 un poco a lo que va a ver en este 2019 para él que mucha gente me estaba me puso sus comentarios en el concurso que había unas cosas muy muy chéveres sobre patagonia 2020 sobre hacerlo de atlón sobre bajar mejor sobre subir mejorar su técnica de su vida entonces basado en todo este tema de las de las metas deportivas yo dije a barbas que me dé la oportunidad y lo vamos a entrevistar entonces también les voy a contar un poco de lo que vendría a ser mi meta persona personal 2019 es un tema de que necesito la ayuda de todos toda la gente que me ve que paialea conmigo que me ve en la calle que me que me transmite mi meta 2019 es esta tengo que bajar la guata para el 2019 quiero invitar a un nutricionista a un doctor lo que sea que me ayuda a controlar mi comida que a eso sí el reto verdaderamente el reto de bajar esta panza es no cambiar mi estilo de vida entonces imagínense con todo lo que una cervecita hace la carne y la mala junta aún así poder lograr bajar la panza esa va a ser mi meta 2019 va a ser la principal entonces un poco para poder ver cómo alcanzar esa meta eh combinando con deporte combinando con todo vamos a invitar a barbas a que se una a la conversación comenzar esta entrevista saludamos a todo el mundo javier yunda cintia euler y así el resto y por ahí está barbas el gran barbas o el gran mister terror y o el gran mister terror o como quieran decirle tomás o eneas o tomás o eneas y tenía que salir con la camiseta de vrider y muestra la marca vrider por ahí está por favor imposible por dios no puede ser mejor esa es toda esa es la identificación punto no hay nada más perfecto sí yo tengo que tener ese sticker y metido en mi casco tengo que tener ese sticker metido en mi carro ya vamos a producir unos stickers de eso y bueno como estaba haciendo un poco hace tiempo que quiero mandar a hacer esa vaina pero no he podido claro a ver lo hablamos después por internos yo te ayudo te los mando a imprimir y no hay ningún problema eh la gente para ver ya comenzando a reírse del sticker de eh barbas ok entonces un poco como estaba diciendo vamos a hablar y gracias por tu tiempo de estar aquí vamos a hablar un poco de las metas 2019 la gente me escribió y me ha escrito sus metas y todo el mundo siempre dice siempre en enero haré en este 2019 haré algo este 2019 conquistaré tal cosa este 2019 pero al final algunas veces uno no lo termina haciendo porque se desvía del camino entonces ahí es más o menos como quisiera un poco llegar a la conclusión de esta entrevista y es lo que vamos a comenzar a a ver entonces eh ahorita vamos empezando barbas tu nombre cuántos años llevas pedaleando y cuál es tu estilo de reconocimiento a ver primero hola los que estén viendo los que me conocen eh me llamo tomás o enea eh soy corredor de de v-rider ya tengo años con ellos aún confían en mí y bueno yo tengo pedaleando desde dos mil ocho desde el dos mil ocho comencé como comienza cualquier persona gordito con sobrepeso sin saber nada y ahí comenzó mi mi aventura ¿no? dos mil ocho hasta hasta la hora podríamos decir ok entonces gordito eh metiéndose la aventura eh ¿cuál fue tu primera bicicleta? a ver yo tenía a ver yo tenía en el año 92 cuando estaba en el colegio compré una Gary Fisher de ahí lo típico cuando tú sales del colegio ya te dan carro la bicicleta quedó guardada para cualquier cosa menos lo típico ahora ya después como te digo en el dos mil ocho ya tú sabes con los problemas que tenía de sobrepeso todo un amigo mío me incentivó a volver a volver a la bicicleta este Carlos Andrade me junté con él y ve mira vamos todo él me incentivó volví cogí esa misma vieja bicicleta la arreglé y ahí comencé con esa bicicleta volví otra vez imagina una una bicicleta del 92 la arreglé y con eso comencé a a pedalear ya son 11 años pedaleando y estos 11 años pedaleando empezando gordito como todos empezando bueno yo tengo la inversa empecé un medio flaco y ahorita estoy más panzón de lo que empecé no entiendo por qué pero ahí veremos qué pasa en este 2019 que esa es mi meta bajar bajar esto mira qué lindo sexy ya hasta ahí necesito la ayuda de todos vamos a ver cómo vamos procesando durante los meses pero cuéntame un poquito durante todos estos 11 años cuándo empezaste a competir cuál ha sido tu tu mayor éxito o tu punto más alto en cuestiones o crees que aún no lo has alcanzado en cuestiones de competencia competiones de tu rendimiento a ver mira como te dije comencé por sobrepeso con la ayuda de mi amigo que era también nutricionista yo o sea al principio yo comencé solamente para combatir el el sobrepeso nada más así estuve que será uno cinco meses entonces en todo ese laxo cuando yo vi que todo me estaba funcionando y comencé a bajar a bajar a bajar a bajar y a la misma hora a la misma vez ya comencé ya pues comencé a pelear más y ya me comencé a juntar con la gente me hice amigo de la gente en Guayaquil me acuerdo que el primer grupo que yo perconté este ciclista sin fronteras con Ronald con ellos comencé entonces a medida ya yo comencé a salir con ellos salía pero ya también a su vez yo comencé a subir el nivel no entonces ya comencé a buscar hacer otras cosas no más largas y ya te estamos hablando ya en modo competición o sea ya que me metí yo decía no ve bacán vamos vamos por más vamos a las carreras me metí en el año 2009 o sea el siguiente año 2009 2010 yo ya estaba ya metido ahí en las carreras en la politécnica en todo lo que había no lógicamente tú sabes típico novato y de ahí para arriba ok empezaste y bueno tu estilo es cross country verdad sí 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 solo nos dedicamos a eso y si cross country para que nunca le has hecho a las bajadas a los trillos a lo que es ruta o algo así o sea bajadas y trillos lo normal o sea tú sabes típico por decirte en el trillo NF y bacán todo chévere pero hablemos ya cosas más más no sé más más fuertes tú sabes brincar y toda esa vaina en eso sí nos vamos ok perfecto y desde que ya empezaste la carrera 2010 estamos hablando de ocho años de competencia ya vamos a empezar al noveno cuál ha sido tu año que tú crees que ha sido tu cumbre y a nivel como deportista tú crees que has llegado a donde puedes llegar o crees que vas a poder superar completamente aún a ver a ver yo tengo más a ver yo en lo personal yo tengo marcado el año sería si no me equivoco el 16 2016 ese año para que o sea un año anterior a eso es el 2015 yo comencé a entrenar o sea elevé ya mi nivel de entrenamiento estuve con entrenador todo entonces en el 2016 como que dice reventé o sea ese año para mí fue lo mejor que he tenido en rendimiento ganaba carreras todo en individual no gané ganaba casi todo en ese año ahora ya de ahí y para acá ya también ya me enfoqué más ya también digámoslo en derby no o sea ya ya comencé a ver me metí más a entrenarla a ella para que ella ya comience también a subir su nivel entonces ya pues 16 17 y ahí para acá lo que estamos ya entonces ahorita tu enfoque es eh y esa es tu actualidad entrenar junto a derby para los dos salir adelante se podría decir así claro es digamos así el entrenamiento que yo tengo es o sea los hacemos los los dos hacemos lo mismo o sea enfocado a eso o sea bueno me adelanto un poco el tema o sea una una de las cosas que tenemos para este año o sea es tratar de seguirnos consolidando como pareja de competidores no ya seguir elevando el nivel en pareja no porque ya tú sabes o sea hay gente hay gente que no entiende y dice no para qué correr pareja que la cosa o sea una cosa es que tú coges le digas a por decirte a una amiga oye mira vamos a hacer vamos a hacer pareja bacán todo chévere o sea que tengas a tu a tu esposa imagínate un enamorado imagínate a tu esposa correr en pareja con tu esposa es puta es no hay sensación más grande más grande que eso de ahí y nuestra meta es eso consolidarnos como pareja seguir tratando de subir el nivel si es que se puede subir más entre comillas no tu enfoque siempre veo tus posteos y ya es un tema de que subir mil metros así como que vamos a pasear un ratito pa subida mil metros de altimetría dos horas de pedaleo tú tienes algún tipo de entrenamiento fijo semanal tienes una meta que cumplir semanal cómo es el entrenamiento que tienes con Derby explícanos un poco cómo ustedes enfocan el tema del entrenamiento a ver el entrenamiento o sea yo lo varío o sea hay semanas fuertes semanas suaves semanas medias o sea es una semana que es una semana suave para ti porque solo veo de mil para arriba a ver mira o sea mira ya mira yo o sea en lo personal yo tengo como yo siempre trato a la semana cumplir 300 kilómetros Derby tiene más o menos Derby está entre los 200 y 250 eso es lo mínimo ahora lo que hace la diferencia es lo el desnivel que le metemos en semana entonces eso es lo que yo sé bueno no no lo que yo y eso es la semana suave de 200 de 250 a 300 o la semana suave es un poco menos o la semana intensa llega a 500 kilómetros de semana que por eso te digo depende o sea hay semanas fuertes hay semanas fuertes de kilometraje una semana fuerte mía de kilometraje son 450 casi 500 una semana fuerte de Derby también así mismo casi llega a los 400 kilómetros ahora si ya me hablas cambiemos ahora digamos una semana fuerte en su vida o sea una semana fuerte en su vida son 10.000 para nosotros semanal calcula ya me cansé que bestia 10.000 en una semana o sea subir 10 kilómetros wow no 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 10.000 metros positivos acumulados en la semana o sea el kilómetro no ahí ya estamos hablando de nivel positivo pero son 10.000 metros acumulados son 10 kilómetros de su vida ah ya ah ya bueno si quieres verlo así ya ya ahí sí claro pues sí pues entonces si yo el 507 el 507 que son apenas 5 kilómetros una vez a la semana así que es parte de lo que quiero hacer meta este año poder subir mi nivel en subidas el año pasado lo pude lograr más me enfoqué un poco en cross country en subidas sí ya me dolieron las piernas Pinocha a mí también me dolieron las piernas la nalga la espalda los brazos todo me olió sí es bastante fuerte con este entrenamiento tan exigente que ustedes tienen ¿lo ves como muy exigente o lo ves como que un entrenamiento secuencial o algo así? no 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 exigente no porque o sea exigente está fuera si nosotros tendríamos o sea así de mala gana decir ah mira hay que ir a cumplir esta vaina y o sea chuta pero o sea nosotros o sea con Deadly decimos bueno mira esta semana hicimos esto ya esta semana vamos por por decirte vamos por los 10.000 y salimos chévere o sea buscamos todos los días meterle para cumplir la meta y así mismo o sea ya te sacas la madre en una semana y a la semana a la semana siguiente combinamos ya bajamos bajamos el nivel y hacemos más kilómetros pero no metemos tanto tanto el nivel en este ahí compaginamos en este en este año que yo los visito y que voy para allá con mi cross country esperemos que cuadre una semana suave ¿ya? por favor please quiero regresar tengo que regresar manejando ¿ya? no no eso no hay ruta para todo nivel acá no se preocupe perfecto cuéntame ¿por qué Mr. Terror? ¿de dónde sale el Mr. Terror? ¿por qué es que te llaman así? ¿por qué te mencionaste así? no entiendo esa parte ¿de dónde sale? ¿cuándo sale? a ver chuta ¿qué será? años atrás no sé años atrás hubo una época que yo o sea todo era o sea era un decir mío decir ahora vamos a hacer un pedaleo de full terror terror para esto terror para esto o sea todas las publicaciones que yo hacía era terror 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 o sea era una palabra que yo comencé a utilizar y ya pues parece que tanto que la utilicé y como estoy medio cari loco y todo la gente relacionó eso y ya o cari loco y medio bajo menos cari loco y medio no medio cari loco junto a este entrenamiento que tienes tienes a tu nivel y que mantienes a Derby pobrecita Derby que por ahí yo sé que está atrás de la cámara enfocala Derby para saludarla hola Derby ¿está por ahí? yo sé que yo sé que está por ahí no sé si está aquí me está sapeando todo no a ver ¿dónde está? hola flaca ¿cómo estás? ¡Woohoo! hola flaca ¿cómo estás? ¡Woohoo! ¿cómo estás flaca? ¿cómo va todo? 10 kilómetros a la semana me dicen por ahí me chismean que tú estás subiendo más que él ¿es verdad? bueno este como dijo Tomaso nosotros disfrutamos bastante esto y una experiencia linda que nos pasó en Trillo Saíno ¿no? que nosotros íbamos a darlo con todo en el Trillo Saíno ¿sí? entonces ya cuando íbamos por el kilómetro cincuenta gorda no te me vayas esposa ya te fregaste con eso te voy a bulear todo el resto del año todo el resto no es ningún secreto entonces yo creo que esto es lo que como él dice o sea de Monta y Bay que nos hemos llegado a enamorar bastante de esto porque cada carrera lo vamos disfrutando más como hay otras carreras que también yo le digo esposo espérame así ve es dando y dando esto ah ya es dando y dando bueno ok volviendo volviendo un poco a los temas chévere derby también tenerte aquí conectada cuéntame un poquito de que a continuación de este tipo de tratamiento ¿tienes algún tipo de dieta o suplementos que complementas para poder rendir este nivel? mira yo 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 sí me rijo me rijo más o menos con un estilo de alimentación yo yo sigo la no sé la dieta o el estilo paleolítico ¿no? una vaina que eh pero en cambio yo estoy acá a la doña esta come como desaforada eso ni de broma eso es vetado entonces ya así es dormir temprano ok dormir temprano también es parte de parte de los trucos o sea dormir temprano y comer bien y tú comes bien y tú tomas bien ella come de todo es procesadora mi esposa también es una bestialidad para comer más que lo que yo como y son así flaquitas qué bestia imagino que es todo el metabolismo que lo sacas al aire entonces pero no tienes ningún suplemento o alguna medición una medición algo que un batido especial o algún tipo de claro o sea lo lo normal o sea después de un entrenamiento nos mandamos un batido de proteína sería proteína de ahí hay los los recovery o sea nada nada del otro mundo ¿no? o sea productos comunes y corrientes eso por eso cada entrenamiento venimos aquí a la casa y nos mandamos otro batido de proteína para recuperar el músculo ok y de ahí nada para recuperar el músculo de ahí por decirte qué será multivitamínicos comunes y corrientes que lo consiguen en la farmacia nada cosas especiales ni nada ¿sabes? perfecto cuéntame tu 2019 ¿cuál es la meta de la pareja terror para el 2019? bueno ya se va se va se va a despedir se va se va chao Derby gracias saludos a todos ya lo máximo después la voy a entrevistar a ella sola ya vas a ver sí aviso nomás ya sabes se la dejo ahí se la dejo encargada cuéntame un poco este 2019 ¿a dónde va la pareja terror? porque me dices que se están consolidando como pareja para seguir adelante ¿cuál es la meta de 2019 para la pareja terror? a ver meta o sea hablemos meta en general o sea nosotros bueno yo no puedo o sea por cuestiones de trabajo vaina yo no puedo apuntar a vaina nada fuera de aquí o sea todo es aquí a nivel local desgraciame porque nosotros trabajamos para andar en bicicleta no 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 es lo contrario no al revés exactamente entonces nuestra meta este año como todos los años nuestra carrera fuerte es el el chimborazo el chimborazo extremo o sea esa es nuestra nuestra principal y Derby a tratar de no sé de repetir o mejorar lo que hizo el año pasado y yo tengo que cobrar la deuda que tengo del año pasado que casi muero en esa vaina tengo que este año tengo que hacer terminarlo bien y no terminarlo caminando esa es la ¿el cuál? el chimborazo extremo el chimborazo extremo terminarla completa y no caminando no sabía que había terminado caminando claro que viste a qué nivel esta carrera me han dicho que ha sido una cosa impresionante es que justamente el año pasado nosotros estuvimos enero febrero marzo y justamente tres semanas antes de la carrera yo en el trabajo el trabajo se me puso a full y no pude entrenar nada tres semanas en tres semanas salí como cuatro días fui a la carrera caí como pato ya imagínate fui a la carrera caí como pato y ya pues yo tengo esa tengo esa deuda pendiente con el chimborazo tengo que terminarlo este año ¿cuál es tu enfoque o cómo cómo piensas lograr esa meta de seguir cómo tú haces para enfocar y tener esa esa responsabilidad o esa esa ese enfoque a decir ok tenemos que hacer esto para llegar a este destino ya mira la cosa es fácil nosotros nosotros no nos distraemos con nada para nosotros no hay no hay no hay pretextos de nada no hay que fiestita no hay fiesta que hay que aguanta que me voy de paseo con esto me voy de paseo perfecto vámonos de paseo porque las bicicletas son los primeros que van al carro entonces o sea mira o sea en pocas palabras mira esa es la ventaja de nosotros la ventaja no sé entre comillas de vivir en un pueblo o sea nosotros aquí estamos aislados o sea aislados entre comillas pero o sea estamos en un pueblo que no hay distracción de nada entonces nosotros es trabajo la familia bicicleta o sea aquí no hay distracción de nada que no que ahora de noche me voy a hacer esto no que nada que es solamente el uno tres son tres cosas trabajo familia bicicleta y las fiestas de pueblo son los más bonitos de los pueblos son tres días de mala junta bajito chuto es que mira sabes a mí cuál es la otra cosa que ya todo el mundo todos los que me conocen lo saben yo nosotros bueno yo sobre todo yo no no tomo no nada yo no tengo vicio no tengo ningún vicio ese día qué bueno qué bueno entonces para mí la bicicleta la bicicleta ah bueno eso de ahí pero entonces para mí no hay o sea no que ahora de noche me voy para acá y no no tengo o sea no fuera de broma o sea eso también me ha ayudado ¿no? entonces ya pues ahí esto esto hagamos esto esto ya y lo cumplimos así de sencillo o sea no acá no hay distracción para nada a personas que están pasando de un nivel a Meteor y quieren llegar este año porque vi muchos comentarios que querían competir que se apuntan desde ya a la cerrisa 2019 se apuntan desde ya a trillos ahí ¿no? y veo otros como Cristian Mejian que se acaba de conectar que quiere irse al 2020 a a afuera del país a competir a la Patagonia ¿tú qué recomendarías a ellos que quieren pasar ese nivel ya sea de local hacia internacional o también de un nivel amateur a un nivel pro a competir en serio ¿qué les recomendarías a ellos? claro o sea mira independientemente cuál independientemente cuál es la meta ¿no? afuera aquí lo que sea o sea lo primero lo primero que necesitas es la disciplina sería ¿no? porque o sea no es cuestión de decir ya mira me saco la madre dos días entrenando dos, tres días y el resto de días no salgo una una vida sana como quien dice ¿no? entonces no sirve de nada o sea primero tienes que tener disciplina y enfocarte en eso es decir o sea quiero ya quiero ser ciclista de montaña ver en qué nivel o sea así no más amateur en el sentido no salgo con mis amigos disfruto chévere quiero competir pero ¿en qué nivel? no me meto me meto en las carreras solamente que para la medalla me meto en novato no quiero meterme en las carreras para ganar entonces ahí viene la diferencia enfócate mentalízate no tenga ahí viene el sacrificio bueno o sea si quieres ir por lo grande o sea tienes que pagar el precio o sea así de sencillo no es que porque salgo a rodar ya voy a la esa y gano no no es así o sea así de fácil no es o sea tiene todo lleva su sacrificio ¿no? así es perfecto perfecto qué bien qué bien en lo personal lo que siempre trato de trato de terminar como sea la carrera como sea la carrera tiene que terminarse así sea como tú dijiste que pasas con un timorazo caminándola pero tú no la terminas y sí tiene que tener una disciplina y una responsabilidad a lo que te vas a enfrentar ya aprendí después de recién llevo tres años pedaleando y la verdad que yo tuve algunos problemas que tenía de que mañana competía o tenía una carrera que ir a filmar y el día anterior tenía mala junta mala combinación pero pero créeme que pero igual llegaba no llegaba ni primero ni segundo ni tercero créeme que para mí el reto personal es llegar el reto es llegar y ahí es cuando a veces ya te veía lo que salías y te veía lo que ya te iba porque cuando yo llegaba a la meta tú ya estabas embarcado y ya estabas yendo pero poco a poco voy subiendo mi nivel esa es parte a eso me refiero o sea no importa o sea a lo que vaya puedes hacer como como haces tú o sea hay bastante gente así que dice no yo me meto y la voy a terminar perfecto yo aplaudo a toda esa gente pues ya pues también uno pone un poquito más de esfuerzo y decir no mira esto no lo voy a hacer voy a hacer esto dejo esto de acá y mejor hago acá esos pequeños pequeños detalles a la larga van sumando van sumando y ya eso es lo que motiva perfecto una pregunta para complementar a las personas que justo están en este proceso de pasar de nivel tú me hablaste que empezaste con una bicicleta ahorita estás con una Specialized ¿tú qué recomendarías a las personas que están queriendo comprarse una bicicleta nivel super low personas que quieren pasar a ese nivel de un poquito competitivo ya ¿qué tienen que ver en una bicicleta? ¿qué es lo que tú dirías que es lo primero que tienen que ver lo segundo que tienen que ver y lo tercero que tienen que ver en una bicicleta? de cualquiera que sea la marca cualquiera que sea la marca es que ahí a nivel a nivel a nivel cross country tú eres cross country a nivel cross country ¿qué dirías tú en una bicicleta? es que por eso te digo o sea ahí lo primero que influye es el bolsillo de la persona o sea eso es lo que manda ok ya ok listo o sea ver o sea el bolsillo que es lo que te hasta dónde te hasta dónde te alcanza la sábana a arroparte y de ahí puta ver la mejor opción o sea ¿qué puedo decir? tratar si es aluminio que sea un aluminio liviano carbón gama media o sea como a ver entonces tú dirías es estructura o sea material del marco ¿el diseño del marco incluye en algo? salió entrecortado no te escuché te estás hablando del material del marco pero si es estructura del marco o sea geometría del marco ¿influye en algo? la geometría claro buscar una geometría que sea media agresiva sería media agresiva ok y en cuestiones de me dices en gama media de componentes más enfocaría hacia los cambios que al freno hacia la suspensión que a los cambios al freno que a los cambios o la suspensión ¿cuál tú crees que debería ser mi primer paso de upgrade a mi bicicleta? o sea si tú tienes una bicicleta y la quieres como que tunear actualizar sí ya mira yo siempre yo he tenido no sé una categoría se podría decir porque yo también yo también pasé esa vaina yo también comencé con mi bicicletita y la fui pa 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 subiendo y siempre me daba cuenta donde fallaba no hubiera comprado esto bueno yo de lo que medio medio sé no sé si es mucho yo recomendaría por decirte unos buenos aros unos aros livianos ese es el primer el primer cambio los aros eso para mí es lo más importante porque no de nada dices no le voy a poner un buen cambio una buena transmisión le voy a poner timón de carbón por decirte pero tienes unos aros pesados o sea eso para mí se influye en velocidad final toda esa vaina yo no sé unos aros ok ahí podrías pasar a de los aros podrías pasar a bueno dependiendo qué gama tengas de componentes subir una gama de componentes o subir dos lo que sea y dejar como quien dice un gasto último una suspensión nueva que sea más liviana ok para mí ese ese es el orden aros transmisión y ya el resto final la la suspensión ¿no? frena y todo ok perfecto quisiera quisiera poder a las personas que están conectadas que hagan preguntas que quieran que Mr. Terror o yo de mucho querido le digo Barbas quieran que les conteste acá Vinicio estaba hablando sobre algo de enduro no tengo monemos yo no manejo enduro Barbas no maneja enduro no podríamos decir yo creo que sería 29 27.5 dependiendo de tu habilidad 29 es el futuro dice mountain bike Rob que sí está muy muy metido en todo lo que es enduro pero mientras la gente hace preguntas hacia ti quería preguntarte algo la barba ¿te la dejaste crecer en el 2008? en el 2008 o quieres o recién hace cuánto y la barba ¿qué tiene que ver? tiene que ver algo así como que si fuera Sansón o algo así como que para para tener la fuerza también para poder subir lo que tenga que subir entonces ahí me pongo también en el tema ahí sí estuvo buena entonces ¿cómo llego a poder subir? ¿qué tiene que ver la barba? ¿es tu estilo y todo? sí mira o sea mira comenzó que será unos puta ni yo sé que será unos cuatro años o sea simplemente un día yo me levanté y dije así me miré al espejo porque yo siempre me rasuraba todas las semanas dos veces a la semana y un día me levanté me miré al espejo así con la rasuradora y dije hasta hoy día me rasuro así pero así la típica así mirada al espejo así la típica así todo dormido hasta hoy día me rasuro dije yo y no me rasuré ¿qué dijo Debbie? no ella no decía nada ella decía oye que fue al principio oye ¿y cuándo? y ya me voy a cansar le decía yo y no y se fue de largo y ahorita ella no dice nada pero o sea ese fue el cuyo la barba la barba ayuda la barba estorba la barba es sexy la barba es ¿qué? ayuda no sé no es simplemente el estilo mío nada más que ayuda ni ayuda mira ni ayuda ni te perjudica en nada al menos yo no sé yo bajo todo es rápido entonces a mí la barba no me estorbe en nada ya estoy acostumbrado ya inclusive hasta la barba se acomoda ya porque voy en la bicicleta se parte se parte la barba en dos solitas y se va un lado para acá y el otro lado para acá ya es barba aerodinámica ya ya la madre también está entrenando para todo momento exactamente no hay ningún problema oye me trepo en la bicicleta así ya le ve un poquito de viento y la barba solita hace así como los alerones de los carros buenísima ok vamos viendo si alguien preguntó algo Nacho Lord quiero poner unas llantas 29x2.30 a mi Specialized Hard Rock Sport si le da dijo disculpa pero no sé cuál es la Hard Rock Sport tú sabes cuál es la Specialized Hard Rock Sport es una rígida la gama de entrada es una rígida nada más ya yo no te recomendaría 2.30 porque es muy grueso claro a ver mira 2.30 ya si tú la vas podría ser si tú la vas a utilizar para joder o sea divertirte inclusive para para competición todo porque al tener la llanta más ancha vas a tener más estabilidad ahora ya para nivel así ya de meter meter bueno pero si ayuda si ayuda para más yo lo que diría es que es muy gruesa para poder una rígida es muy gruesa podrías tener estabilidad para para trillos pero no sería lo más conveniente hasta 2.2 2.1 tal vez con eso podrías estar suficiente mira te voy a contar una cosa que me he dado cuenta en esto del año del año pasado para acá yo antes tenía la costumbre de utilizar así mismo llantas tú también mientras más finas mejor 2.0 2.1 bien todo ya entonces ahora este año ok este año en la bici de Berli y la mía también comencé a utilizar 2.2 pero con bastante balón o sea 2.2 y la medida es 650 o sea con bastante balón y me he notado que supongamos Derli comenzó a a bajar mejor con la llanta más ancha entonces yo también ya estoy consiguiendo la llanta también más anchita o sea es 2.2 pero con balón y puta la mía vuela ahorita con esa llanta ancha entonces no sé ahora voy a probar voy a subir el volumen de la llanta un poco y por ahí lo que medio medio escuchado según las teorías todo dice que efectivamente una llanta con más balón al tener más contacto también con la S que rueda más un poco de vaina o sea en la teoría hay millones pero voy a probar más en la práctica creo la práctica por cada uno de tu estilo yo también diría lo mismo o sea tu estilo o tu técnica puede mejorar o puede crecer con un tipo diferente de llanta siempre hay que probar algo nuevo por acá Sebas me dice cuando mira lo que podría hacer el que preguntó o sea que busque una una llanta ya que sea 2.2 pero con balón las llantas con bastante balón tú sabes viene la llanta en la medida viene 29 por 2.2 y hay un numerito que le sigue hay unas que tienen 500 y pico y hay otras que tienen 600 y pico las que son de 600 para arriba son las que tienen balón o sea es la misma medida el ancho pero con más balón entonces lo que podría hacer es buscar una que sea ahí pero con más balón nada más para no meter una 2.30 que eso sí ya es ya es ancho digo yo ok listo cuando participas en una de las dos competencias del Puyo me dice Sebas mil ocho caras puta el Puyo ay hay tantos lugares que quisiera ir pero ustedes ojalá ojalá este año voy a hacer la voy a hacer el intento de ir al Puyo es que queda lejos esa vaina lejos 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 vamos a hacer la prueba a mí el año pasado me invitaron a la de los guerreros y tenía que manejar demasiadas horas dormir competir y regresar era bastante pesado pero sí quisiera conocer las zonas del Puyo yo también mira yo iba a correr aunque no lo creas mira tantos años corriendo nunca he ido a correr a Quito nunca me muero por ir a Quito a Quito nunca he ido a pedalear a Quito nunca me muero por ir a una carrera a pedalear porque es por lo lejos al oriente también todas las carreras que hacen en el oriente puta ir a conocer allá yo he ido puta he ido hasta hasta Cuenca he ido Cuenca Río Bamba Ambarto toda esta zona de aquí pero no paso eso algún día por lo lejos del viaje la diferencia bastante buena de viaje Marcelo Javier cuál es la diferencia entre Enduro Cross y entre otros cuando te puedo decir Enduro es 70% bajada 30% subida Cross Country es 70% subida 30% bajada en un resumen la otra vez Alexandra Serrano me dio esa comparación y la he estado leyendo y más o menos así por acá vamos viendo que hay otra pregunta cortate la barba si no si no no termina chimborazo extremo me dice Wagner Velázquez la barba mira fuera de broma la barba me sirve para aguantar el frío porque tú vas allá a correr uno va allá a correr ¿qué es lo que hace? se pone el pañuelón aquí en la garganta ¿no? el objetivo del pañuelón en la garganta es para que te cubra toda esta parte de aquí y en caso ahí abierta en contra te tapa ¿no? en cambio yo con la barba ya no necesito pues tengo la protección incluida o sea tengo mi corazón Jonathan Allen Caster ¿se afecta mucho si uno entrena MTB y se quiere y se cambia a entrenar ruta? creo que me han dicho de que uno complementa el MTB con la ruta la ruta ayuda para poder mejorar tu nivel de MTB claro yo también al principio era pura montaña era montaña 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 y cuando salía el carretero salía en la de en la de montaña pero por eso te digo ya después que estuve entrenador me acuerdo el primer entrenador con Daniel Roura con él estuve como tres años me acuerdo ahí con el futa aprendí cualquier cantidad y la ruta ayuda millón en la montaña aunque no lo crean por eso que nosotros metemos bastantes kilómetros con ruta y pam metemos el resto con montaña se ayuda se ayuda necesitas necesitas ese fondo para la montaña ok para poder ayudar en cardio me han dicho que es así yo créeme que hasta la hora hasta la hora de meterme en ruta no quiero meterme en ruta y ahí veré cómo sigo adelante dándole una montaña sí, déle nomás siga que nomás montaña vamos arriba con la buena vibra ok listo no tengo ninguna otra pregunta más a menos que hay alguien más Tomaso algunas últimas palabras para las personas que que estén conectadas con nosotros que van a ver esto en youtube y qué excelente entrevista te digo algunas últimas palabras alguna última recomendación o algo que te parece mi estilo ahorita ahí estamos ahí estamos mundial no aguanto que acá se me mete aquí no sé cómo aguantas esta vaina así y eso que tú la tienes de la boca para abajo yo tengo acá arriba ya qué últimas palabras nos puedes dar mira no a ver antes de las últimas por ahí estuve viendo que preguntaba si veintisiete o veintinueve veintinueve en el cajón olvídense o al menos para cross country no sé para las otras pero olvídense de las veintisiete cinco si vas a comprar una bici compren veintinueve a ojo cerrado después vas a estar arrepentido este es muy bien por lo que me he escuchado sí sí la verdad que sí veintinueve en cross country es más rápida tienes mayor mejor calidad de pedaleo tienes mejor efectividad cuando vas bajando también porque no la llanta no sufre mucho y tu vibración no es mucho porque tienes muchos huecos o piedras o ramas lo que sea te ayuda lo único carajo lo único que lo único que le veo a la veintinueve al principio es que es más difícil maniobrar en curvas cerradas cuando ya le coges el golpe ya es lo máximo y créeme que ya lo pasaba que he pasado de veintiséis veintisiete cinco veintinueve exactamente eso es lo que la gente dice no la veintinueve ya chévere ganas en esto pero en las vainas que son técnicas vas a perder o sea hermano esto es cuestión de es como decirte tú tienes tú tienes por decirte una una Chevrolet una Hilux y de aquí a mañana te sacas te ganas la landería y te compras una Ford 150 el día que la cojas la Ford 150 vas a decir no puedo manejar esta vaina pero al mes ya es un alampetit así es la bicicleta al principio se te hará difícil pero después coges la mano es verdad es verdad hace poco la semana la semana pasada yo que la mía es 27.5 para bajar cogí la la Santa Cruz esta que estaba probando espectacular hermosa ah y me bajé el 500 super linda y para subir ve ya me quería así no plus ultra y decía le hago pendeada a mi terror ahorita ya me lo paso pero bajando la 29 era más difícil pero igual se podía o sea ya simplemente es la técnica que uno tiene bueno creo que con eso con eso estamos algunas últimas palabras que quieras dar a la gente a la audiencia bueno palabras que sigan que que sigan disfrutando de la bicicleta como le digo a toda la gente lo que hay que tratar en esto o sea primero la constancia y de ahí el secreto es tratar de robarle horas al día una horita que le robes al día una hora y media los días que sea suficiente o sea no para comenzar no es que tienes que hacerte cinco horas veinte horas no comienza poco a poco y yo pues primero disfrutar y el resto viene vendrá sola ok muchísimas gracias gracias que buena que buenos consejos que buenos datos mister terror o barbas fue lo máximo entrevistarte ya hace tiempo quería entrevistarte y al fin me diste chance en nuestras fuitas a jugar básquet ni nada un abrazo muy muy fuerte a ti a derbi a toda la familia nos estamos viendo en la próxima carrera que pueda asistir yo y súper buena vibra súper actitud MTB viejo muchos muchas gracias y gracias a ti maestro por la entrevista y para cuando quiera maestro aquí en lo eso mira en lo poco que nosotros sabemos sin ser en nada de otro mundo trataremos de aportar siempre el mejor positivismo para lo que es el ciclismo hablemos en general y para el ciclismo del guayas todo eso siempre vamos a apoyar adelante adelante MTB adelante chao bueno nos vemos nuevos todos chao un abrazo nos vemos nos vemos ah